Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nanami y en esta ocasión os traigo el mensaje de tu mascota. No le voy a poner tiempo a este vídeo, pero sí que lo voy a estar haciendo o al menos intentándolo hacer de manera semanal. Entonces, es una lectura solo con arcanos mayores en la que vamos a ver si tu mascota es feliz, si se siente bien, tengo aquí la chuleta, ¿vale? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Qué es lo que le pone triste? ¿Qué necesita? ¿Sí sabe qué le quieres? Y por último, ¿cuál es el mensaje para ti? Me gustaría decirte que es muy valioso para mí que interactúes con este vídeo, regálame un like, suscríbete al canal para enterarte de todas las novedades, así como de las emisiones de Tarot en vivo, que son el punto fuerte del canal. Comparte este contenido si crees que le puede ser de ayuda a otras personas y no te olvides también que estoy muy activa en comentarios, en sugerencias. Puedes dejarme cualquier comentario e incluso en el apartado de comunidad también estaré atenta a tus sugerencias. Bien, dicho esto, os voy a dar tres opciones. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Puedes quedarte con una o puedes quedarte con las tres, seguro que hay mensajes para ti. Así que, bueno, comenzamos con el vídeo. Hola de nuevo para los que habéis escogido la opción número uno. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti tu mascota, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Qué quiere, qué necesita tu mascota en estos momentos? Mira, se cayó esta carta. La carta número uno para lo de si eres feliz, ¿vale? La respuesta. Si tu mascota es feliz, la rueda de la fortuna te dice que sí, que no se aburre, que está continuamente en movimiento, que puede ser una mascota muy activa o que al menos tú siempre la estás llevando o lo estás llevando de aquí para allá, ¿vale? O que le das mucho juego en el caso de ser un gato, de ser un animal que no suele salir de casa. La carta número dos, si se siente bien los enamorados. Es un sí rotundo. Esta mascota se siente muy bien, se siente muy amado o muy amada, ¿vale? La carta número tres, ¿qué disfruta tu mascota? Los cambios, ¿vale? Como te digo, el no estar siempre en rutina. Puede ser un animal hiperactivo del que estamos hablando y, como te digo, no se siente bien siempre en la misma situación o disfruta los cambios, ir de aquí para allá o que cada día sea una sorpresa o le traigas una sorpresa, también puede ser, ¿vale? ¿Qué le pone triste a tu mascota? La templanza te dice, bueno, es una carta que te habla de salud, entonces si está delicado o ha estado alguna vez malito y tal, pues eso le hace estar decaído. Es una lectura muy lógica la que está saliendo, ¿vale? ¿Qué necesita tu mascota? El mago, quizá necesita que pongas más o de tu parte. El mago te habla también de que si se encuentra mal o si lo notas raro, puede ser el veterinario en sí que necesita quizá más revisiones, ¿vale? Y quizá que le dediques más atención. Yo veo que está muy bien servido de atención, pero quizá pues o necesita más o incluso necesita que le escuches más. También puede ser que le prestes más atención a su comportamiento. ¿Vale? La carta número 6 te dice si sabe que le quieres. El somos sacerdote te dice que sí. Es una carta de mucho compromiso. Siente, bueno, ese compromiso que tienes con él o con ella, con tu mascota. ¿Y cuál es el mensaje para ti? El sol. ¿Qué es feliz? Que es feliz tal cual a pesar de, bueno, tener algunas necesidades aquí que hemos visto quizá relacionadas con la salud. No te estoy diciendo que vaya a caer enferma tu mascota, pero sí que quizá necesita más revisiones en el veterinario o a lo mejor sí, sí, una revisión o una analítica dependiendo de su edad. Ya sabes que, no sé, a partir de los 8 o 9 años necesitan una analítica anual, ¿vale? Al menos a mí eso me dijeron con mis gatos y el sol. El mensaje es que, bueno, que eres su mejor amigo o mejor amiga, ¿vale? Que siempre va a estar ahí para ti y que es súper, súper feliz y que se siente, como te digo, pues, bueno, que brilla con luz propia. También te habla de salir más al exterior, ¿eh? De salir más. Si es un gato y no sale, al menos abrirle la ventana para que le dé la luz del día, ¿vale? Dicen que el sol es muy importante para la salud de los animales, ¿ok? Bueno, hasta aquí el tarot interactivo del mensaje de tu mascota. Espero que haya resonado contigo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Para los que habéis escogido la opción número 2 para el mensaje de tu mascota, vamos a barajar un poquito las cartas a ver qué te dice el tarot, ¿ok? Vale, la carta número 1. Si tu mascota es feliz. Los enamorados te dice que sí, que es feliz, que se siente muy, bueno, querido, amado, no le falta atención. Es una carta que sale mucho en los mensajes de las mascotas que, bueno, que están bien, que están felices, ¿no? Los enamorados. ¿Se siente bien? El emperador dice que se siente bien, que se siente bien y que se cree el rey de la casa, el emperador de la casa, ¿vale? La carta número 3 te dice que disfruta el diablo. Creo que puede ser una mascota bastante autoritaria, ¿vale? Al mismo tiempo puede ser que disfrute de tus órdenes, que necesita quizá incluso más disciplina, pero el diablo también te habla de quizá los excesos, quizá disfruta comer mucho, demasiado, cuidado con eso, o demasiada tensión, porque también es una carta que te habla de celos y de posesividad, ¿vale? Creo que sobre todo si tienes un gato, es tu dueño el gato. Se dice que los perros tienen amos, pero que los gatos tienen esclavos, así que ojito con esto, ¿vale? ¿Qué le pone triste a tu mascota? La fuerza. Fíjate que además este tarot es muy, es muy expresivo. Aquí parece que le están pegando, ¿vale? Quizá le pone triste demasiada autoridad o que incluso se te haya podido ir la mano, aunque sea un cachete en el culo, ¿vale? O que lo lleves demasiado, como te digo, que seas muy, 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 muy autoritario. Eso le pone triste, ¿vale? ¿Qué necesita tu mascota? El juicio. Quizá necesita que te des cuenta de algo aquí, porque el juicio es una carta que te habla de abrir los ojos, de superar algún tipo de prueba, a lo mejor os falta un poquito de conexión, ¿vale? ¿Sabes si tu mascota sabe que le quieres? El carro dice que sí, es un sí rotundo, sabe que le quieres y que te lo llevas a todos sitios, ¿vale? O que vayas a donde vayas, tu mascota va a ir contigo. Y por último, ¿cuál es el mensaje para ti? La rueda de la fortuna. Te estoy diciendo que necesita algún tipo de cambio, ya sea un cambio en la disciplina o un cambio en la alimentación o un cambio de lugar. También puede ser que tengas, por ponerte un ejemplo, el ejemplo más simple que se me ocurre, tener un perro grande y que tú seas en un piso pequeño. Quizá necesitas ese tipo de cambio, ¿vale? Bueno, hasta aquí el tarot interactivo de tu mascota, el mensaje de tu mascota. Espero que haya resonado contigo. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar aquí. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Para los que habéis escogido la opción número 3 para el mensaje de tu mascota, voy a barajar un poquito las cartas, a ver qué tiene que decirte tu mascota. ¿Qué tiene que decirte tu mascota? En este preciso momento, ¿vale? Vamos a verlo. Carta número 1. Si es feliz tu mascota... La luna te está diciendo que hay algún tipo de inseguridad o inestabilidad que siente, ¿eh? Cuidado, cuidado y atenta o atento a su comportamiento, porque yo estoy viendo que no es feliz. No significa que tú estés haciendo algo mal, pero a lo mejor tiene un entorno o una situación en la que ahora mismo no se siente feliz, ¿vale? Ojo con la luna. Si se siente bien tu mascota. Bueno, el sumo sacerdote te dice que, aparte de que, aunque puedas que no esté en su máxima felicidad ahora mismo, sí que tiene una rutina o tiene una disciplina marcada, unas horas de comer, todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué disfruta? Puede ser que estemos hablando de una mascota un poquito mayor también, ¿eh? Con el sumo sacerdote se siente bien, sí, pero necesita quizá más tranquilidad en el entorno, me acaba de venir. ¿Qué disfruta? El ermitaño te habla de que disfruta mucho la tranquilidad e incluso el estar solo. Puede ser que sea un animal no muy sociable, ¿vale? La carta número 5 te va a decir que le pone triste el juicio. Las llamadas de atención por tu parte, ¿vale? O que quizá incluso estés demasiado encima de él o de ella, de tu mascota. No le termina de gustar del todo visitas a casa o a lo mejor una situación en el pasado. Podemos estar, ya sabes que puede conectar contigo o no, es un tarot muy general, hay miles de mascotas, cientos de personas vais a estar viendo este vídeo, pero el pasado también puede ser que le ponga triste. A lo mejor, por ponerte un ejemplo, el que se me viene ahora mismo a la cabeza es que acabas de pasar por una ruptura. Esta mascota estaba acostumbrada a vivir con los dos, contigo con tu pareja, tu pareja se marchó y ahora mismo pues está triste. Puede ser la situación, ¿vale? ¿Qué necesita la emperatriz? A lo mejor necesita copular. No necesariamente, puede parecer que acabo de decir una sandez, ¿vale? Pero a mí es lo primero que se me ha venido a la mente, lo primero que me ha venido en la intuición. Porque la emperatriz te habla de fecundidad, no que te está hablando de que necesite una mujer, pero sí que te habla de fecundidad, a lo mejor es esto lo que le pone triste. Que, bueno, es un animal que no está castrado porque no has visto necesidad de ello y quizá necesita procrear. También puede ser que necesite una figura femenina o que le prestes más atención. Sobre todo a nivel externo, sobre todo si tiene necesidades y es un animal de estos que necesitan ser cepillados a diario, ir a la peluquería, que le quiten los nudos, todo esto. Te habla también mucho de la apariencia externa, ¿vale? Sabe tu mascota que le quieres. La roda de la fortuna se siente un poco inestable. No es un no, ¿vale? No es ni un sí ni un no. Es en plan... Siente un poco de inestabilidad en su entorno ahora mismo. Es una llamada de atención, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el mensaje para ti? El mundo. El mundo necesita que solo tengas ojos para él o para ella dentro del entorno o dentro de las posibilidades que tenemos. Obviamente todo el mundo tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer la compra, no podemos estar con los ojos siempre 24 horas pendientes del animal, pero sí que necesita más un entorno más equilibrado porque el mundo te habla de eso y que se sienta que forma más parte de tu círculo, de tu entorno, de tu mundo, ¿vale? Necesita mucha más atención porque veo que puede ser que esté cayendo un poquito en la tristeza. De nuevo, el mundo te habla de embarazo. Así que si estás con una perrita en celo o una gatita, los gatos podrían estar pariendo toda la vida. Entonces los gatos siempre es aconsejable castrarlas a las hembras, además que el celo lo pasan mal. Aparte de ser bastante incómodo para nosotros, lo suelen pasar mal, pero quizás una perrita que puede tener embarazo psicológico y que necesita procrear, aunque sea una vez en la vida y luego pues ya se le hace la ligadura de trompas o lo que se le tenga que hacer. Pero aquí hay cartas de fecundidad, ¿eh? Así que ojo, porque puede ser ese el mensaje que tiene para ti. Sí, estate atenta o atento cuando, sobre todo si es un perro que socializa con otros, a ver qué necesita, si lo ves demasiado desesperado o desesperada por procrear, por copular, por aparearse, ¿ok? Hasta aquí el mensaje de tu mascota para esta semana. Como te digo, no tiene fecha, resonará contigo cuando tenga que resonar. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí y que estés muy bien. Chao. Chao.